Hemos hablado entre nosotros que es un partido casi casi de playoff y esa es la sensación que yo tengo porque es el rival que tenemos más cerquita y después con los partidos que quedan yo creo que este es el partido más importante que tenemos siempre hablamos que el siguiente que jugamos es el más importante pero este sí que es contra un rival directo, muy directo tenemos que ser capaces de sacarlo adelante pero sabiendo que nos va a costar porque ellos vienen una dinámica muy buena y vamos a necesitar el apoyo de todo el mundo a ver si se crea un buen ambiente en el campo y el equipo nos llevan en volandas porque dos partidos en cuatro días hace falta yo creo que un poco el esfuerzo de todos sabemos que son unas fechas un poquito complicadas pero si el estadio tiene una buena presencia de aficionados y están con el equipo pues seguro que nos va a ayudar muchísimo No, a este equipo lo conocemos perfectamente yo en mi etapa con el Izarra este año nos ha tocado jugar con ellos en la Copa de Federación y juegan con los mismos jugadores con lo cual prácticamente le hemos visto jugar dos partidos más toda la información del último día también que jugó en Tajonar conocemos bien al equipo pero bueno aunque tenga una buena dinámica yo creo que la nuestra tampoco es mala y estamos por encima de ellos, jugamos en casa, tenemos que hacernos fuerte, tenemos que, vuelvo a repetir, respetar al contrario pero tampoco decir que vamos a jugar contra un equipo imbatible, no, no vamos a tratar, como he dicho, de hacer un buen partido y tratar de superarlos No, 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 nosotros vamos a ganar el partido, a tratar de ganar el partido yo creo que a estas alturas si somos capaces de ganar y sacar cuatro puntos luego la verdad es que creo que no va a intervenir hombre, ojalá podamos, no vamos a ir pensando en ganar por más de dos goles pero si se da el caso lo intentaremos, por qué no pero no pensando simplemente en el golaje particular gracias por suerte yo creo que no pero si se da el tiempo te trae un discount son amigo que no eso te trae un objectivo entonces